No sé, pero así, como hablando contigo, ¿vale? En el play. Yo sé que es tan celoso, mojame, porque no te digo las cosas tan bonitas que le digo a Pancho, pero tranquilo, no lo demuestro. Descargate Warzone, Guille, marico. Paso... ¿Estás claro? Puro Real G4 Live. Eso es lo único que te gustaba en Nahuatl. La jodita. Ese era el panini. ¿Es el panini? ¿Qué es eso, güey? ¡Ese es mítica, güey, panini, marico! El panini, marico, nosotros sí teníamos feo con los equipos, güey, con los demás equipos. Yo lo agarré, tú, marico, pero igualito, o sea... Mojame insultando a todo el mundo, dale. Que lo agarre, Javi, po. Ah, bueno, yo. Ah, bueno, entonces voy. Voy yo. Hermano, mis hijos no entran en estas conversaciones. Papi, te vas con gola al 90, güey, y me dices... No, 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 ya va, ya va, ya va, yo no me voy al 90, yo me voy con golazo al 90. Porque Firmino te metió ese huevo en la boca y que... Y que bicho tan polvoso, güey. ¿Qué te ganó, Pancho? Marico, ayer me encontré en Nauras en FUT Champions, güey. Y el bicho me metió... ¿Y qué tal juega el Nauras? Marico, juega a Hurda, güey. En realidad juega así, ¿no, marico? Pero yo siempre he visto a Nauras en la vaina de los... En donde ves cómo quedó todo el mundo y el bicho queda que sí plata uno. Coño, pero el internet también es una mierda. ¿Otro pan a tuyo? ¿Sí? Falfarrón, Javi, Falfarrón. No, no me ganó, no me ganó. Marico, Pancho, Nauras... Me hizo un gol. Me hizo un gol, marico, porque se me laguió. Mohamed también nos sale de plata uno. Qué mentiroso, güey. Marico, qué mentiroso. Ni te acuerdas, güey. Y además fue en FIFA 20. Es verdad, es verdad. Mohamed, te ganó, marico. En FIFA 20 te ganó. Marico, no me ganó. Ni siquiera me acuerdo. Y si me ganó fue que sí, 3-2. Y estábamos jugando con el equipo que sí. Con Neymar, Cristiano, Bayern, Mbappé. Eso, eso. ¡Pa' romperla! ¡Pa' romperla! Pero, marico, si quieres jugamos ahorita y te paso el huevo en la cara, pues. Relajado. Dale, 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 coño, que ya está. Estás dormido. Ah, ¿verdad? ¡Marico, verdad, güey! Oye, Andrés, págale los 20 dólares a Mohamed, ¿vale? ¡Qué buena vaina, marico! Y que no, papita, el sí, vamos a apostar, vamos a apostar. Y Andrés estaba, marico, vamos a apostar. Y Mohamed le ganó que sí, que sí, en el minuto 90, ¿no fue? ¡Qué Dios, madre, marico! Andrés, ese día estaba re chopicado, marico. ¡No, moja, me apostamos! Esa vaina de los 20 dólares era cuando nos poníamos a jugar mongos, ¿te acuerdas? Doble o nada, doble, doble o nada. Marico, esa mierda, esa mierda de los 20 dólares que Kevin jugaba en Novox todavía, una vaina así. Sí, guau. Guille, guille, ¿te acuerdas del sonido que hacía? Yo jugué contra Kevin uno para jugar. ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? ¡Coño, cállate! Habla, Javier. Mohamed, cállate. De pana, que yo no juegue por fuera y Javier de Meseo. Pero yo aquí... ¿Quiere...? ¡Mohamed, bro, pedazo de virgen de mierda! ¿Pero qué quieres jugar, Javier, marico? Yo prefiero que yo no juegue por fuera y tú de Meseo. Ah, pero... Ah, vale, marico, mutéanlo, marico. Yo prefiero que yo no juegue Meseo, sinceramente, marico. Ajá, pero que al inicio no pongo, pues. Pero que al inicio no pongo, pues. ¿Qué dicho tan virgen, marico? Anda, anda, grita en balsen al virgen. Bueno, dale, pues, me cambié la... ¡Mohamed, pedazo de virgen de mierda, bro! ¡Qué ardilla! 4, 2, 2, 2. Es Carlos, marico. Soy yo, güey. ¡Coño, está firma, viste! ¡André, mamá! ¡André, qué se pone a soplar con un estorbo de mi trono! ¡Espagín, qué fue el sonido que me dijiste ahorita que no me... no te escuché! Ya, ya, marico, ya. ¡El marico de André! ¡El marico de André! ¡Ya, André! ¡Qué jesuad! ¡El chico se desmutea para su planada, majo! ¡Paga los 22 dólares! que risa marico ese día de pana marico concentrado hay que ganar hay que ganar de ida juro 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 marico de chile marico es ida y vuelta gui y daniel van a jugar de nosotros ya nosotros mandamos el primero ellos mandan el segundo marico que ganas juegan uno y uno marico y van a hacer qué marico fase de grupo y de vuelta marico no no estoy hablando de este este partido es de vuelta marico por favor mira pero ustedes están seguros de esta formación ya bro ya cállense exacto ya cállense la jeta vamos marico hay que por la chica es un bloco 170 ms ya déjale marquera chilenos chilenos ya cállate sin subir mucho marico los laterales toca toca andre está pendiente andre está pendiente marico que ahí vamos a quedar mal parado muchas veces que me quedo igual daniel va a jugar por la izquierda o por la derecha donde sea exacto exacto no vale tranquilo si tal te digo estoy en línea carla turín lanzate ahí a la banda guille marico está pendiente si 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 aquí se puede bandear duro otra al medio buena muy buena muy bueno está buena va a ganar tipo va a ganar tipo cuidado ahí tipo marico este bicho tiene un burro de delay traten de pararse un poquito más adelante de media cancha marico uff bueno por no por todo lo contrario marico si tienen delay lo que van a querer tire puro pelotazo lo que hay es que soltala rápido dámela dale joner pégale dámela pégale marico maldito block de mierda mira al primer palo primer palo escúchame 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 bájenme lo que bájen lo que tengan que bajar te están diciendo primer palo te están diciendo primer palo javier que buena bajín vamos 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 bien no jodas bien eso es eso es eso es vamos hey concentrado lo goleamos lo goleamos lo goleamos papi entra y se habla del centro que le di que buena tipo que buena tipo viene ahí marico bueno mira la raya escárdena vamos a salir a comerlo marico que se cuestan buras girasasas marico si 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 hay que aprovechar al máximo este partido bueno ganas 5 a 0 marico bueno bueno dale 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 marico uy suya hay que no burda la marico te la vi yo si hay delay y que ustedes viven en chile la vaina delay no marico lag tengo yo tengo 160 ms pues grande tipo bueno tipo ah pila pues ya va marico yo tengo luego tener el teléfono hoy con razón ya volví vos estás conectado diga seguíla rotando seguíla rotando otra otra marico esta gente jugue a burda atrás lo estás viendo fue ahí quédense ahí marico quédense ahí los rogers se fueron se fueron ahí tienen los 6 a la vena a Andrés a la vena 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 bien Dani bien Dani bien pues ya ahí marico órdero bueno 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 tipo gracias coño cállate ah pues no son un piropo no creo que estoy en mi que me dijimos que lo haré tipo tú juegas burda ya eso es obvio marico no gracias marico calma sigue tocando sigue tocando uy el abrazo era muy bien hay que llenar el saco cierre de carga esta la que va y esta la esa esta la voy otra otra u he cioè oh bueno imagínate levanta un poquito ahí no pasa nada ¿Me dio? Bueno, mosca, mosca Vamos, vamos, vamos Hay que hacer una más arriba El que cayó ese rebote Ahí va un imposible Sí, no, no puedo Ya, ya Dale Marico, pensé que te habilitaba el otro central Marico, yo vi el otro central a atrás Sí, marico, yo pensé que te habilitaba el otro central también Sí Más X, más X Mifer palo Sí, lo mismo, Fahim, un segundo, segundo y la centro Fahim Fahim, vete por el medio Fahim, vete por el medio Vamos a irme Fahim, esto es un poco más alto Puto, hasta el piso Segundo, segundo, segundo ¿Puedes entrar, Fahín? Fahín, puedes entrar, dale ¡Ay, marico! ¡No puedes! ¡Centra, centra, centra! ¡Qué mala suerte! ¡Marico, huevón! ¡Qué leche estos huevones! Cuidado, ¿cómo quedamos atrás? ¿El que está entrando solito en el medio? ¡Ande, tipo! ¡Muy bien, marico! ¡Todo bueno, tipo! ¡Todo bueno! ¡Laterale al palo! ¡Mira! ¡El 70! ¡Claro! ¡Claro! ¡El 5! ¡Ah! ¡El 5! ¡El 5 chiquito! ¡El 70! ¿Viste? ¡El 5, papi! ¡Cinco, te dije! ¡Buena, buena, Mohamed! ¡Varga, marico! ¡Estoy muy larga! ¿Dani? ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, marico! ¡Esto ya estáis! ¡Me tardó dos horas en voltearse, eh! ¡Dame! ¿Pasas? ¡Eso! ¡Voy! ¡Uy, marico! ¡Muy, marico! ¡Muy, marico! ¡Muy, marico! ¡Muy, marico! ¡Muy! ¿Con mí? Tienen que aprovechar esos pasos ahí al medio que los estoy dejando ahí, marico, dentro del área Bótala, bótala Fanny, bótala Son malos, marico, ya va, guau Marico, son malos, guau, que gana, juro, guau Bueno, no se confíen para el segundo juego porque ni siquiera sabemos si son malos, capaz Los bichos son buenos, pero también con D-Lex Sí, bueno, es lo que yo dije, hay que hacer una más, guau Porque marico, cuando atacamos, contra la defensa, quedan mano a mano los cuatro, es cuatro contra el cuatro Exacto No, y siempre que recibo yo en el medio, o recibe Daniel en el medio Siempre la otra banda queda como sola al loco, pues Entonces, marico, queda siempre solo el otro extremo, entonces ahí hay que tocarla Ellos se están metiendo burda al medio, marico, ellos se están metiendo burda al medio, los centrales de ellos con los cinco Claro, claro Claro, weón Te hiciste la prueba, Javi Y vamos a tocar rápido, marico, rápido No, yo solo, marico Sigue, 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 sigue Busca los MSD Ah, marico Le voy a dar a triángulos, marico Ese es el lado tuyo, sigue ahí, andale Moja Bien, moja Izquierda Apoyo Usa los MSD, que joder, marico Ahí es donde vamos, se te aprocha Mira, mira el medio, mira el medio, marico No, era para Andrés, igual, no para mí, marico No sé por qué te marco a ti, weón Ah, no se va a dar, marico Bueno, marico, había que cortarla, weón Vamos, mal parados, Andrés, guío Bien Ah ¿Se oye? Bueno Aló Verga, ¿por qué me amargó a mí otra vez? Marico Marico Que no lo agarró, marico Buena ¿Vos haces esa, marico? Esas están dejando el medio solo Uh, buena, buena, Dani Bueno Están dejando el medio solo, marico Ten pendientes, guón Cuando uno se gira Ellos se mueren, marico Llegó re, llegó re bien Buena, Carlos Bien re, bien re Marico, tengo un lag de miedo Ahí en mi pana Ahí ya estaba Pégalo, pégalo, a ver Eh, Carlos Y agárrate, porque para el siguiente Juego vamos a jugar como 400 de ping Para el siguiente no va a jugar Sí, con 5, con 5 Dale al palo, marico Hay dos Hay dos, hay dos Dale, garoto Muy buena, uño, garoto Pégale, pégale Pégale Maldición Marico, buen ahí, André Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Uy, ya moja Uy, ya moja Dale Dale, dale, hay que hacerse gol Dale, dale, si no puede jugar corto de la parrilla Si no No se puede, larga, marico Ven conmigo, pégale Cuidado, Juan Y sobre este lado, marico Voy A la vuelvo Marico, aquí este lado hay un bicho burro adelantado Qué golazo, la puta madre, Joner Qué golazo Vámonos, joda Qué buena, vamos Magüevo, qué gol Vamos a mantener el resultado, marico Son buenos tres puntos Dale, son buenos tres puntos Hay que hacer uno más, marico Hay que hacer uno más Dale, si se puede, si se puede Vamos, marico, vamos Marico, no me enmarcas ese centro ahí, güey Marico, pues no puede ser que todas las que lleguen las hacen, ¿no? Dos veces han llegado Marico, yo lo seguí, güey Estaba siguiendo al otro, marico Marico, yo creo que se desvió ese centro de mierda, güey Sí, ese era para el otro, marico, que estaba marcando yo Aquí, aquí, aquí Arriba Está bueno Vamos a soltarla rápido arriba, marico Vamos a soltarla rápido arriba Buena moja, la madre que te parió No, 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 no Uy, upside Sigan, sigan Ganamos, estáño Vamos a carlito Conduce, conduce, conduce Con cabeza, con cabeza Vamos No puede ser maricula Hola Venga cabron No pero Nunca jamás me imaginé que iba a quedar solo Si obvio Estaba ya con el cuadrado pegado para hacerlo A la nuestra vamos Si quieres ahorita sube ¿A ti misma o que? Inteligente Segundo Fajin 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 Pégale Fajin 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 Mi coño Acaba el partido ahi marico Acaba el partido ahi en el corto No marico no no Vamos a tratar de no darle mano Hey bajen 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 todos Solo quedan los delanteros arriba Voy a segundo palo Ah pero entonces dejame ir Espérate espérate Escúchame escúchame juega en corto No hagas nada no hagas nada Perfecto Tírala o algo Javi tíralo o algo Por si acaso eso Ay coño yo quería mis hatricks marico Bien marico Ya marico vamos vamos A ver si no me voy a pitar FF Marico de Parana Nos llegaron dos veces dos goles marico Aquí está pendiente Bueno no vamos a seguir la etapa La etapa de Mohamed estuvo buena marico Si le he dicho la di Y no para donde iba clarito Hola marico Es que era muy claro leo Pero ahorita me voy con un central de 5 Tú eres marico bueno Nooo Yo me voy a poner el jugador más rocoso que existe Porque voy a jugar 400 de ping El jugador más que? Marrocoso Marrocoso Capi esa gente esa gente que eran de Chile Chile no Carletos y Carletos iba bien No no a nosotros nos iba bien Ahora nos va a ir mano Bueno a Carletos Bueno a Carletos Que Carletos y Cardenas jueguen con Riga Si Si A quien le doy Capi? A quien le doy Capi? A quien le doy Capi? Ah mire llegó Ángel Yo me voy a jugar Yo me voy a jugar Marico Guille juega a tu de extrema moro Yo me voy a jugar a tu de extrema moro Dale pues Ajay yo me voy a jugar marico En tu jugar No pero eso fue una mala leche de una La otra si me deprede Pues eh Marico le pega Que? Doblete Estas viendo panchini Doblete Papi El Real G de no Marico Papi El verdadero Marico Escucha Pancho Sales tu bro Dale pues Esta bien No osea Lo digo porque marico Estas en meneco sola pues Lo mas seguro es que te saque Ah en el esta aqui Esta bien Pregunta Pregunta seria Papi Que me pongo Lateral rapido O lento O rocoso Rapido Rapido Porque no No Si te pones una rocoso Vas a ir a lentisimo Si Ya por si yo Vamos a ir a una lentisima A ver He Huubona General 90 defecto Cabron Papi Yo me hice un central con 95 definición Porque tecla y esas pelotas paradas aprovechala como nunca es una especie mira tipo, va a jugar nico el segundo un saludo espérate hasta que llegue ah bueno si eso es verdad no lo había pensado bueno pero que queremos que lo bote o gane el partido quédate adentro quédate adentro quédate quédate mira pero ninguno está transmitiendo buena pregunta si vamos a tener el delay pero va a ser mínimo no vamos a ir como a 120 de ping marico mas nada bueno dale pues no quiero quédate aquí quédate aquí quédate aquí ya va no ya entró ya entró entró nico ya pues próxima vez estamos hablando no 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 malito carleto jajaja mirame la estadística yo creo que yo creo que a un móvil no le metía la mano hasta el centro de ese se caía yo yo de la cara esa exacta es la cara tenía yo no ya te lo digas tío que maldita ahhhh yo estoy confiado porque esta mi lugar favorito del mundo mi vida tipo otra cosa no te quédate el ángel gómez te lo digo de seriedad que te dijiste Que no te pongas excitado cada vez que tienes una pelota Papi yo voto esa verga de una, yo soy toque y... Y te ponga ahí, y te ponga ahí, buena tipo, buena tipo, buena tipo, buena tipo No sé si es que no puedo decirle... Nah, duré como 4 años, ojalá no te hablas Ni siquiera me quieres tener en tu cantera como para que me entrenes, nah ¿Quién fichaste? ¿Quién fichaste? Me lo pase por los huevos Y tú no eres el DT pues Nada, usted puede meter la mano Ya, le dije que estoy esperando por el maldito Nicolai No, 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 no No, 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 no Ya le dije que mandara Mandar y manda Ya, ya le dije Vamos a mandarle a nosotros que bien manda compi me mandaron vamos metidos en la mamagüeva chicos marico no me vas a cambiar el uniforme pero bueno bueno pero está el blanco y el turba o sea si hubiese sido otro color el maldito uniforme del chalque el mejor uniforme de alemania no sé quién debutó ahí el novio dale vamos con el pan con el pan y ahorita lo dejaron ir para segunda dale vamos 120 151 150 yo voy a 20 dale metidos metidos tengo bulla tengo bulla tengo bulla ya cállate no se calle mamá wow tengo 397 marico da una falta o algo que estoy bugeado que estoy bugeado buena al 4 al 4 al 4 al 4 al 4 y la dimos y la dimos y la dimos que auto bueno por eso creo que me voy a poder haber salido ahí pero al delay no es fácil oj oj buena Mohamed marico le metió el cuerpo y tenemos que marico si aquí no mantener línea junta otra vez no hay de otra u 3 Acérgansela, acérgansela Otra Innecesaria para de una manera Inecesaria para de una manera Buenísima, buenísima, buenísima Ahí está Ponte el tipo para afuera Ahora tipo, ahora, ahora A ver, Castillo, quédense entre los nueve, marido Pero tú sabes que si me queda alguna te la balanzo Bien, carona, perfecto Sale Ah, huevona Marico, le di hueón X apenas la agarré, imagínate Bien, Carlos Aguántale ahí, Javi Voy Mierda, huevona Mierda, huevona Junta a Cardenas y pa' donde lo mando Charlito, estás adelantando, marico Pila ahí, marico Eso de llover quedó, no? Paradito, Cardenas Dale, dale, dale Bien, carona No, a mí, marico Tengo que tener hacia atrás Bien, Carlos Pózla ahí Dale Tranquila tipo Voy por la banda Digo, no sé de ese No, marico, le doy a ese El equipo no, 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 en verdad no tiene nada Sé que hay ahí delay, pero no se desesperen Yo pongo en todo mi barrito, pero no te dejo Uff Botala, botala Está bien, voy a salir, marico Uno de los mueves que salga, que salga a mostrarse, marico Espera, que pasa Vamos, marico No jodas Ojo mía Buenísimo Marico, no hace nada, huevo, no jodas Sal, carona de ahí Ojo chico, ya habían ido Vhabiera como si no pisara los rotales Matito, porque lo recibe La banda cardena Vamos Eso es, eso es manico porque me había espacio Tipo, cierra Estamos ahí, marico Marico, busca el tiro de esquina Yo creo que no es Yo me siento malísimo de buscar Yo me voy a poner también También forma más huevo por chicas La tercera 2-2 y ya no se te va a parar el huevo Javi, sí Qué es el lagazo Qué lag, marico, qué lag Vale No tiene nada, marico, muy malo Si pasa, a ver si pasa Y marico sea A ver, se va a la Carla Qué límite Vamos a sentar la cardena, perfecto Bien, cardena, marico Ahora conmigo, conmigo rápido Vale, deja hoy Más adelante, más adelante Más adelante, más adelante Más adelante, más adelante Vamos Conducí un pelo, Andri Me gusta espacio, marico Nada, papi Otra vez Bien Bien Eso ya había Para Lo que Que Bueno Eso ya Eso ya Eso ya Eso ya Y Eso ya Lo que 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 Medio ¿Está bien para el medio? Métese coñazo Yo no ¡Vamos! 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 ¡No jodas! Concentrados, concentrados Concentrados Qué buen pase del medio Bueno, concentrados que lo ganamos Concentrados que lo ganamos Empatamos con Amor, ¿no? Ustedes decían vamos y yo no veía el gol Vale, vale, vale Ay, cosa tengo, puta Papi, con cabeza Cuatro contra tres Cuántate, ¿qué has laggeado? Buenísimo Medio, 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 medio Marisco, no la da, güey, te lo juro Papi, el de la derecha, derecha Le di, le di, le di, le di Ya, ya, cállense la jeta Voy contigo, moja Tranquilo, Marisco Cuidado Cuidado, cuidado 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 Va a centrar, marisco, va a centrar Va a centrar Vamos, vamos Bota, 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 bota Dale, tira Péguense adelante, marisco, paga en el segundo Me gano a mí, pide a mí Dale, dale, gana, sí Mira Dale, voy Ya está, tipo Carlito, no habilite tanto Qué buena, tipo Concéntense Qué buena, güey, vamos Marisco Hace ese control de fiel Carlito, adelante la línea, Carlito Pila, carna, pila Tipo, no la viste de atrás, no la viste, no la viste, no la viste Solo en el medio Carlito Offside, marisco Marisco, qué bueno soy Me eché para atrás justo ahí Vamos, marisco, pero, brother O sea, marisco Verga, huevón Ah, soy yo Vale, como la llevo ahí, huevón Puede ser, huevón Amo, amigua Amo Ah Man Amo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!